¡Hola amigos! ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bienvenidos a un nuevo video del canal, soy yo, su amigo Richard. Bueno, por fin, por fin, para toda la fanaticada de La Casa de Papel, el día de hoy, 3 de septiembre del 2021, se ha estrenado la primera parte de la quinta y última temporada de La Casa de Papel. Esta serie que supo romper los esquemas de las fronteras a convertirse en la serie de habla hispana más conocida de la historia en todo el fucking world. Serie estrenada ya por el año 2017 de la mano de Antena 3 y comprada por la poderosa Netflix, y traerá a ustedes en todo el mundo, en todas las plataformas. Así que, acompáñenme a hacer una reseña. Ustedes ya conocen este canal, ya saben lo que hacemos. Vamos a tocar puntos a favor, puntos en contra de esta primera parte. Qué me pareció a mí, ¿sí? Y ya saben, esta reseña va a contener spoiler. Así que si no viste la serie, te recomiendo que vayas a verla y después volvés. Y si no tenés la posibilidad de ver La Casa de Papel en Netflix, te invito a visitar mi Telegram, como enfocadísimo, que ahí subí los cinco capítulos hasta la primera parte. Así que, nada, los invito. Ya saben, suscríbete, la compartida, que me ayuda en el crecimiento del canal, ¿sí? Así que, vamos, vamos, ¿me acompañan? Bueno, para arrancar, para ponernos en contexto en la serie, arranca tal cual termina la cuarta temporada, ¿sí? Y con ese clickhanger de Elisa Sierra, la inspectora llegando al cuartel general que tenía el profesor y encontrándoselo y poder capturándolo al son de Jaquemate, hijo de puta. Jaquemate, hijo de puta. Así arranca la serie. Bueno, eso es en grandes rasgos. Tuvimos mucha acción en los cinco capítulos, pero lo que más se destaca es el personaje de Tokio, porque vemos a lo largo de esta primera mitad, mucha, mucha referencia, mucho flashback del personaje de Tokio, ¿sí? Y por fin descubrimos el personaje que interpreta a Miguel Ángel Silvestre, que es el nombre de René, es esta pareja de Tokio, ¿sí? Vemos toda una historia que tuvieron ellos, todos los viagos, lo mucho que se querían, lo mucho que se amaban, lo mucho varonil que era el tipo, ¿me entendés? Y por fin conocemos ese momento de que tanto habla Tokio en el primer capítulo de la primera temporada cuando lo conoce al profesor, ¿sí? Vemos ese atraco que salió mal, donde muere este personaje de René y lo traumada que quedó el personaje de Tokio, ¿sí? Y otra historia que nos cuentan a modo de flashback es el personaje, de verdad que lo tengo acá anotado, de Patrick Criado, que es el personaje Rafael. ¿Quién es Rafael? Ese personaje es el hijo, mejor dicho, perdón, es el hijo de Berlín, ¿sí? Bueno, nos cuentan el modo de flashback, el encuentro que tuvieron Berlín y el hijo, Rafael, interpretado por el Patrick Criado. Develamos, por fin, el personaje del cual tanto se rumoreaba en las filtraciones, en las fotos que todos vimos en las redes. Bueno, no voy a negar de que me gustó, me gustó estos flashbacks de la historia del hijo de Berlín, porque Berlín es el mejor personaje, esté muerto, no esté muerto, no esté en el banco, siempre va a ser el mejor personaje, por lejos, junto con, te podría decir, Palermo, pero Berlín, donde aparece Berlín, la historia es buena. Si me preguntas, pero Richard, pero, ¿qué onda? ¿Pero servía la trama? Y la verdad que no. Yo creo que las dos historias, tanto la historia de Silvestre, o sea, el personaje de René con Tokio, no servía para trama. Se podría llegar a decir, bueno, me puedes llegar a hablar de que, refutar de que, bueno, sí, Ricardo, pero sirvió para que nosotros particemos con Tokio, porque por el final que iba a tener. Bueno, te la puedo llegar a creer por ahí. Si me preguntás si sumaba la trama, no sumaba la trama. Lo mismo me pasó con la trama del personaje de Rafael, Berlín, Marsella y Tatiana. No sumaba la historia, no sumaba la historia, así que para mí fue trama de relleno que no servía para la trama, porque nada, 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 nada de lo que pasaba en la historia de Rafael y Berlín servía para la historia del atraco. Nada. ¿Qué sé yo? A ver, ¿y cómo seguimos con esto? Es de público conocimiento de mis problemas que tengo con la casa de papel, ¿sí? Ya saben mis problemas, se los dejo acá en el análisis de mis problemas con la casa de papel. Decisiones muy pendejas de todos los personajes que son convenientemente resueltos para la trama. Personajes como Río, como Tokio, ahora se suman también a esto el personaje de Mónica de Estocolmo, Denver, Manila también tiene sus tramas también, sus pendejadas. No paran de hacer pendejada, no paran de hacer cagada. A todo esto también le sumamos, bueno, que ahora después lo voy a tocar mejor el tema, pero el tema de Tamayo, ¿sí? Porque quiero tocar un punto con respecto a Tamayo. Pero apenas arranca la serie vemos esa primera escena donde por fin Lisboa logra entrar al banco y lo primero que encontramos es una pendejada de Tokio hacia Lisboa, ¿viste? Como diciendo, eh, tuviste 30 horas, como ahí no nos habrás deschavado, ¿no? O sea, le hiciste entrar y lo primero que haces es pelearla, pendejadas tras pendejadas, siempre haces pendejadas a esta muchacha. Río lo mismo, Manila, no sé, se sacaron de la galera que Manila ahora está, enamorada de Denver, que es su primo, si no me equivoco, momento ahí donde están atrapados, que están a punto de ser asesinados, preguntándoles si estás enamorado de mí y no estás enamorado. ¡Ay, Dios! Río también, Río, bueno, como siempre, desde la primera temporada Río no hace absolutamente nada, nada. Lo único que hace es ocupar un lugar físico ahí, porque no, no influye absolutamente nada en los cinco capítulos en la trama. Río está para ocupar un lugar físico en el espacio, nada más. Si lo sacaban a Río, no pasaba nada. Y para culminar con las pendejadas de los personajes Tamayo, ¿qué personaje más insufrible? Por favor, ¿cómo puede ser que este tipo esté a cargo del operativo, sí? Decisiones pendejas que convenientemente favorecen a la trama para que pueda tener desarrollo la trama, sí, es como, ¿quién diría acá en Argentina? Pato Criollo, un paso, una cagada. Lo que sí me gustó, bueno, porque fue para la trama, fue que haya militarizado el operativo, sí, lo dejó de ser como la serie te lo plantea, ahora pasó a ser militar la cosa y va a hacer lo que sea necesario para poder recuperar y poder entrar al banco. Buenas más, Tamayo. Pero no son todas pálidas en esta primera parte, tenemos puntos buenos. Y la verdad que lo que sí felicito, lo que sí felicito, fue que por primera vez sentí que el grupo estaba en riesgo durante los cinco capítulos, porque fue una tras otra, una tras otra, acción, 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 todo el tiempo, en ningún momento bajó, arrancó a tope, a tope arrancó el primer capítulo y terminó a topísimo en el último capítulo. Mucha acción, mucha acción, y la verdad que fue la primera vez que sentí que el grupo estaba en peligro, sentí que estaban en peligro, porque antes siempre el profesor algo tenía, estuvieron inteligentes en este aspecto, el director Alespina y la gente que haya estado a su alrededor, pero la verdad que momentos como los Helsinki, porque sentía el sufrimiento del personaje de Palermo, bueno, pasa que Palermo, bueno, Rodolfo de la Cerna es uno de mis actores favoritos, pero sentía el estrés que sentía Palermo, me lo transmitió a mí, porque quería llegar gordo, no te mueras, aguanta gordo, eso fue la verdad sorprendente, porque durante todas las temporadas siempre, o sea, mejor dicho, siempre se sabía que algo iba a hacer el profesor, pero acá la verdad que eso fue muy sorprendente, muy sorprendente. Bueno, y otro punto favor que me gustó fue esta especie de trío, o de cuatrío, no sé cómo se dice la palabra, esta historia, esta historia interna que estaba, escuchemos, estaba Arturito, estaba Julia, que es Manila, estaba Mónica, que es de Estocolmo y Denver, bueno, arrancando creo que era el segundo capítulo donde Arturito se arma de cojones, se arma de valor, y arma un motín, y logra hacerse de armas así, y estaban ahí con la pelea, y Arturito recriminándole a Denver por haberle sacado a la mujer, y que él no estaba enamorado de Mónica, y de que Mónica seguía enamorada de Arturito, y en esa presión, esa presión, Denver se estalló, y bueno, sale como él siempre sabe hacer sus pendejadas, pero ahí me di cuenta de que era verdad, de que las palabras las de Arturito eran verdad, y rindieron fruto en la mentecilla de Denver, porque después se da cuenta de eso, después cuando Manila, cuando Julia también en un momento ahí de tensión, le dice de que estaba enamorada de Denver, y eso también quedó hondo en Denver, y Denver ahí se dio cuenta, o sea, se dio cuenta de que no estaba enamorada de Mónica, y que está ahí, que no sé qué cuá, con Manila, bueno, eso por un lado, Mónica lo mismo, no olvidemos de que en las primeras temporadas estaban hablando del tema este del síndrome de Estocolmo, bueno, acá vemos que por alguna razón Mónica está como despertando de ese síndrome, se está dando cuenta, y ella misma sabe que no está enamorada de Denver, es una locura, tiene que verlo y prestar atención a lo que yo le digo, pero vi que se dio cuenta tanto Denver como Mónica, que no están enamorados de uno de ellos, y que Denver siente cosas por por Julia, por su prima, y Arturito, bueno, y Mónica se siente triste, traumada por haberle disparado a Arturito, porque siento cosas por Arturo todavía, de locos, de locos. Y para culminar con los puntos a favor, la verdad que me gustó mucho el quinto capítulo, el último capítulo estuvo muy zarpado, pero ya le dio el nombre del capítulo, vivir muchas vidas, el quinto capítulo estuvo muy bueno, estuvo muy bueno el capítulo, mucho acción a tope, muchas explosiones, ni que lo hubiera, parecía que lo hubiera dirigido Michael Bay este último capítulo, porque explosiones cada 20 segundos, una locura, una locura porque todo el tiempo, el diálogo a full, el diálogo a full, disparos acá, disparos allá, que te corro, que no te corro, que llego cuando llego, y se derrumbó una de las grandes teorías de que decía de que Tokio era estaba relatando la serie, o al hijo de Nairobi, o estaba frente al juzgado, pero terminamos con un cliffhanger de Tokio sacrificándose por el equipo, porque había recibido varios disparos, no se podía mover, tenían que escapar por una especie de ascensor que usan, no sé, por allá, acá no se ve esas cosas, y se sacrifica por el equipo, muy de superhéroe, con las granadas ahí, volando mil pedazos a Gandía, no creí que iban a tener los cojones de sacrificar a ese personaje, pero creo yo, vamos a ver el sexto capítulo, que se va a estrenar en diciembre, pero por lo que se ve, ver a Chau a Tokio, vamos a ver qué onda, pero me gustó mucho el sacrificio de Tokio, la verdad que, no te digo que lloré, pero me llegó al corazoncito, me gustó, y eso, mirá, y eso que era uno de los personajes que más odio de la serie, pero la verdad que estuvo muy bueno, me gustó mucho, me gustó mucho, sentí cositas con la muerte de Tokio, así que no todos son malos en esta serie, no todas cosas malas pasan en esta serie, siempre que también hay cosas buenas, hay que admitirlo. Bueno amigos, valoración general, la serie estuvo buena, esta primera parte de la última temporada estuvo buena, el 3 de diciembre se estrena la última parte, vamos a ver qué va a pasar con el profesor, qué va a pasar con Alisa Sierra, que no dije nada, pero que tuvo el bebé, entró en un trabajo de parto, que fue, perdón, fue traicionada por la policía, así entregada, así, tuvo mucha acción durante los 5 capítulos, acción tras otra, acción y acción, acción, eso te mantiene entretenido, me mantuvo, la verdad, expectante, así, de a ver qué va a pasar, qué va a pasar, qué va a pasar, como siempre tiene sus errores, pero la serie, no por nada, es la más taquillera de habla hispana, o sea que, no tengo la verdad total, me gustó mucho el final, fue muy épico, fue muy épico el sacrificio de Tokio, se la va a estrenar a Tokio, pero bueno, vamos a ver, vamos a ver qué va a pasar con la última parte, acuérdense, el 3 de diciembre se va a estrenar, y ya vamos a estar ahí, estén atentos porque voy a hacer un vivo, voy a hacer un debate en vivo, creo que el sábado que viene, el sábado que viene, creo que voy a hacer un debate en vivo, acá en mi canal, estén atentos al Instagram, de enfocadísimo, que vamos a tirar la fecha, pero seguramente va a ser el sábado que viene, sábado o domingo que viene, vamos a hacer debate en vivo sobre la Casa de Papel, así que amigos, me gustaría saber en todos los comentarios, qué te pareció la Casa de Papel, qué te pareció la de sacrificio de Tokio, Nairobi me salió, apareció un flash a Nairobi, que estuvo bueno, no lo voy a negar, me gustó ver a la Alba Flores de nuevo ahí interpretando a Nairobi, así que chicos, nada, los veo la próxima, los quiero mucho, así que nos estamos viendo en la próxima, chau chau. ¡Gracias!